¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy, muy buenas tardes. Son las seis y dos minutos de este jueves 5 de octubre de 2017 y nos encontramos ante una nueva edición de nuestro programa de radio de los lunes y los jueves por la tarde en ROM, en Radio Online Murcia, en ROM Radio, donde ustedes nos escuchan siempre, a través de nuestra página web en rommurcia.es, en la app, en la aplicación que se pueden descargar de forma gratuita en cualquier sistema operativo, en cualquier teléfono móvil y, por supuesto, también nos pueden seguir esta tarde de jueves 5 de octubre en el streaming de vídeo de Facebook. ¿Qué cosas hacen algunos? Pues nosotros aprovechamos la plataforma que Facebook nos ofrece para, como digo, emitir en directo a través, en imágenes, a través de la red. Sean bienvenidos. Es una nueva edición, como digo, de nuestro programa de radio, que también va en vídeo, también va en imágenes y, en esta edición de jueves, ya saben, es una tarde en la que damos los contenidos por duplicado. Primero, una entrevista. Voy a pedir a mis compañeros que me eliminen ya la música de fondo. Gracias. Como digo, es una doble emisión de contenidos la que tenemos los jueves por la tarde. En primer lugar, una entrevista. Por este estudio 1 de ROM pasan habitualmente personalidades del mundo de la política, personalidades del mundo cultural, del ámbito de la sociedad murciana y también lo hacen, sin duda alguna, personalidades del ámbito empresarial. Y esa es la figura que hoy vamos a reconocer en este estudio. Enseguida lo presento y lo saludo. Y después tenemos tertulia de actualidad, que ya saben, la actualidad manda, dicen, y en este caso será el soterramiento de las vías del tren y, como no, la llegada del AVE o la llegada del AVE y el soterramiento, cada uno que lo mire como quiera, protagonista en esa tertulia. Pero, como digo, primero la entrevista. En el estudio tenemos ya, se puede ver, lo pueden seguir en imágenes, como digo, a través de Facebook, a una persona que conocemos bien en esta casa y que nos visitan esta tarde en la radio. Él es Pablo Soler, es gerente de la empresa Mazagrupo, que se encuentra en Yecla. Ya saben, ¿qué haría la región de Murcia sin Yecla? Tantas cosas le debemos. Y como digo, que ya está en el estudio, lo tengo delante, lo saludo. Pablo Soler, bienvenido y muy buenas. Muy buenas tardes, José Augusto. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Ya estuvimos en la mía. Sí, señor. Hace unos meses y me tocaba devolverte la visita, así que aquí estoy. Visita cumplida. Es un placer recibir a Pablo Soler. Para los que nos escuchan, yo simplemente doy el dato, insisto, entren ustedes a la web de Mazagrupo y pueden conocer más en profundidad una empresa dedicada a la construcción y que en nuestra región está haciendo una apuesta cada vez más fuerte por la innovación, por darle una serie de servicios integrales prácticamente únicos y exclusivos en toda la región a sus clientes. Y precisamente por ello está aquí Pablo Soler esta tarde, más allá también de cumplir con la visita obligada que tenía pendiente. Estoy hablando de un nuevo proyecto que ha nacido bajo los auspicios de Mazagrupo y que yo tengo la intención que esta tarde nos lo cuente más en profundidad. La casa que crece.es. Ese es el nombre del proyecto. Pablo, ¿qué es la casa que crece? Cuéntanos. Bien, la casa que crece.es es una solución. Al final se trata de solucionarle la vida a nuestros clientes y a lo que la sociedad actual anda buscando, en este caso para vivir, para vivir como familia, para vivir como pareja o como persona individual, un hogar, un lugar donde recrearse, donde divertirse, donde pasar su ocio, su intimidad. Y bueno, nos dimos cuenta de que a lo largo de los últimos años ha cambiado la forma de consumir viviendas, en este caso, la forma en que se habitan también y sobre todo ha cambiado también la manera de comprarlas, ¿no? Y dando una solución definitiva a lo que en todo caso iba buscando el cliente, nos dimos con que ¿por qué había que hacerse una casa de 250 a 300 metros, con toda su urbanización, con su piscina, con todo completo, cuando quizás al principio eres una pareja, te acabas de casar y no tienes niños y no necesitas más que tu zona de salón, comedor, cocina, estar y por supuesto habitación, vestidor y aseo. Pero no tienes por qué empezar haciéndote una vivienda que no vas a utilizar al 100% desde un principio. Con esa idea, con esa premisa empezamos a divagar, ¿no? A hacer un brainstorming y a pensar a ver cómo podemos hacer para que una casa vaya creciendo, a medida va creciendo la familia, a medida vayas teniendo hijos, ya sepas con antelación dónde va a ir la siguiente habitación, cómo va a ser la iluminación de esa habitación, la ventilación, cómo se va a acoplar a la vivienda para que no sea un pegote, que es lo que estamos normalmente acostumbrados a ver y para aprovechar bien el espacio del solar, del terreno, la iluminación, la orientación al sol, todo lo que a nivel arquitectónico hay que tener en cuenta y luego a nivel constructivo también hay que dejar ya previsto para que esa casa se pueda ir ampliando y pueda ir creciendo junto con la familia. Imagínate que tienes dos niños, o perdón, primero un niño, luego otro, pues irás necesitando una habitación, luego una zona de estudio, luego necesitarás otra habitación más, luego imagínate que incluso se vienen los abuelos a vivir a tu casa, necesitarás otra habitación más. Y llegado el momento, imagínate que tus niños crecen, se hacen adolescentes, se hacen adultos, se van de casa y te quedas de nuevo solo. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Pues también está previsto que esa casa se pueda segmentar, dividir, para incluso una parte de esa vivienda alquilarla por separado. Está ahora muy de moda viajar a través de plataformas como Airbnb, por ejemplo, donde la gente pone a disposición sus viviendas o apartamentos o cualquier espacio para alquilar y el viajero pues alquila eso en lugar de irse a un hotel, ¿no? ¿Por qué no hacer eso con tu casa? Incluso una de las fases se puede hacer de manera que la última fase, que es una zona de una habitación con un estudio, con un vestidor y un aseo... Que sea independiente de la principal. Que sea independiente de la principal, que pueda estar en un rincón, en otro rincón del solar y tú la puedas utilizar o bien ahora en este momento cuando la necesitas para un estudio, por ejemplo, para trabajar. Cada vez trabajamos más desde casa. Y en un futuro poder alquilarla para Airbnb o ese tipo de plataformas o incluso para desde un principio ya planificar como voy a alquilar una parte de mi casa. O sea que habéis pensado en un máximo aprovechamiento del espacio. Total. Queda bastante claro. Se me ocurre que como son muchas las personas que nos siguen en las redes sociales también, que quien quiera formular una pregunta a través de Twitter o Facebook puede hacerlo. Por supuesto. Está Pablo Soler para contestar este tipo de preguntas aquí también, no solo para traernos más en detalle el proyecto de La Casa que Crece. Son muchas las cosas que me vienen a la cabeza, pero creo que sería bueno destacar, Pablo, algo fundamental y que yo adelantaba también al inicio de la entrevista. Hablamos de una empresa, de Mazagrupo, que lleva más de 60 años trabajando ya en la región, que La Casa que Crece nace al auspicio de todo lo que has comentado, de las necesidades de la gente y que para eso hace falta un equipo de personas, integrador, joven, dinámico, fresco y con ideas que aporte eso, ¿verdad? ¿Cómo lo habéis hecho en Mazagrupo? Bien, hace unos años, hace 8 años, para ser más precisos, nos dimos cuenta de que el mundo empresarial había cambiado, de que el consumidor había cambiado, de que todos como clientes habíamos cambiado y la manera en que comprábamos una casa o lo que sea, un coche, una camiseta o unas zapatillas deportivas era totalmente diferente a como lo hacíamos hasta entonces. Y ahí vimos que lo normal era que todas las empresas, lo que hacían en ese momento de incertidumbre, en el que no se sabía muy bien lo que estaba pasando, porque además era 2009, el momento del boom de la crisis del ladrillo, curiosamente además se llamó, en ese momento todo el mundo lo que hacía es justamente retraerse, contraerse, despedir personal, quedarse con el menos personal posible y hacerse lo más pequeñito posible para pasar el marrón, por decirlo de alguna manera. Y ya cuando pasara, pues ya veríamos cómo haríamos. En nuestro caso, un poco kamikazes, decidimos apostar justamente por lo contrario. Decidimos innovar, decidimos diferenciarnos, decidimos ofrecer al cliente lo que en ese momento nadie le quería dar. Decidimos apostar por la profesionalización, por incorporar técnicos a la empresa, por dar servicios que hasta entonces nadie ofrecía, como un 3D, una planimetría determinada, unas visitas virtuales, servicios que la gente había dejado justamente de dar o ni siquiera había empezado a dar. O eso te iba a decir, que muchos ni lo daban. Exactamente, por ese miedo, ese temor, esa contracción. Entonces, nosotros fuimos audaces en ese aspecto, buscamos algo diferente y apostamos por ello. Ahí fue cuando contratamos a técnicos por primera vez, arquitectos técnicos, posteriormente creamos nuestro propio estudio de arquitectura, asociándonos también con otros arquitectos. Y a día de hoy, eso nos ha llevado justamente a tener una visión muy diferente, porque ofrecemos un paquete integral, le llamamos integral pack, donde podemos desde buscar el solar, hacerte el proyecto, diseño y decoración de la vivienda y ejecutar la obra. Todo con un único interlocutor, todo con nuestros propios técnicos y siempre buscando adaptarlo a lo que realmente te puedes gastar, a lo que realmente necesitas. Y por supuesto, con un toque de funcionalidad, de innovación, de darle sobre todo al cliente actual, al habitante actual de una vivienda, una vivienda moderna, una vivienda funcional, una vivienda que se disfrute, como estamos acostumbrados a día de hoy, de disfrutar con luz, con espacios amplios, con zonas de ocio, con una cocina amplia, donde se pueda generar, sociabilizar, con amigos, con vecinos, con quien sea. Pero sí destacaría, como bien dices, que en este caso el laboratorio de arquitectura de MAZA, MAZA Lab Studio se llama, el laboratorio de arquitectura es el que año tras año y mes tras mes, está creando, está imaginando, está diseñando y está pensando cómo darle la vuelta, cómo ofrecer algo diferente, cómo ofrecer algo impactante, cómo llegar a crear de la nada algo que no se había pensado que se podía hacer. Y esto es lo que nos ha llevado en los últimos años a ganar concursos, incluso de arquitectura, a ser finalistas en el concurso de arquitectura de Porcelanosa, justamente con el diseño de nuestras propias oficinas, a ganar el concurso Intersidec de diseño, contract y de interiorismo de hoteles, con una, bueno, era un proyecto totalmente innovador y espectacular. Y ahora, pues, estamos aquí lanzando un producto nuevo, que es la casa que crece.es, donde, pues, una vez más, nuestro estudio de arquitectura, nuestros técnicos se lucen dando soluciones sorprendentes sin sorpresas. Esto es importante. Se aprecia, yo creo que muy claramente, ese espíritu innovador del que está hablando Pablo Soner, ese carácter de no conformarse, de buscar siempre una alternativa, de no vencerse ante los posibles imprevistos o impedimentos que puedan surgir, ha destacado varias cosas y yo me quedaría con algunas, ¿no? Fundamentalmente, el hecho de tener solo un interlocutor a la hora de gestionar y de hacer algo tan vital para las vidas de la gente como es eso, una casa, una vivienda, es algo casi inaudito, ¿no? Sí, además, la gente lo agradece mucho. Todos los clientes que lo han probado y que lo están probando, el hecho de no tener que lidiar, por una parte, con una inmobiliaria, por otra parte, con el banco, por ejemplo. Nosotros gestionamos también la financiación. En otra parte, con arquitectos, en otra parte, con aparejadores, en otra parte, con constructores, en otra parte, con oficios de determinados tipos. Con esto no quiero decir para nada que tenga nada en contra ni de los arquitectos, ni de las inmobiliarias, ni de tal. No, pero no es lo mismo, claro. Es que no es lo mismo. A día de hoy la gente va buscando soluciones integrales. Antes veíamos como una asesoría se contrataba por separado, la asesoría fiscal, la asesoría laboral, la asesoría jurídica, la contable, la no sé qué. Y a día de hoy, lo que buscamos todos cuando buscamos una asesoría es algo en donde esté todo, donde con una sola persona puedan gestionar todo a nivel, cualquier nivel que necesite, en este caso, de asesoría o consultoría. Y otro espíritu empresarial, Pablo, otro espíritu empresarial, yo creo que clave en el crecimiento también de Mazda, es otra de las cosas que ha reseñado. El hecho de llegar la crisis, ese boom del ladrillo que revienta en el 2009 y cuando todo el mundo reduce, tiene lógico, por otra parte, ¿no? Tiene miedo también y uno ve que está cayendo como está cayendo y todo es lo que tienes es a resguardarte. Y en el caso de Mazda fue todo lo contrario, apostar por valores, por darle más importancia a la empresa, a los servicios, más calidad y así es como habéis seguido creciendo. Volviendo otra vez a la casa que crece.es, que es la web, es la URL donde se puede conocer el detalle de ese nuevo proyecto, Pablo. Me gustaría que nos contaras un poco esa relación que siempre decimos la gente que lo buscamos, ¿no? Relación calidad-precio y algo que también me parece decisivo a la hora de realizar la compra. Después de todo lo que se ha vivido, precisamente con ese boom del ladrillo que acaba, como todos ya sabemos, se genera una presión social, de alguna manera, sobre la gente que tiene que comprar una vivienda, ¿no? Las dudas, los miedos, esas cosas que hacen que te retraigas y que no te termines de decidir, ya no por comprar una casa de un tipo o de otra, sino probablemente ni siquiera por comprarla. Hemos visto que durante estos años han crecido los alquileres y ahora vuelve otra vez la venta a ser importante, ¿verdad? ¿Cómo hacéis en Mazda para que la gente, en definitiva, Pablo, y esa es la pregunta, ¿cómo hacéis para que confíen en vosotros? Bien, primero nos avala una trayectoria muy importante de 68 años ya de historia de una empresa familiar, de una empresa que siempre ha hecho las cosas de una manera excelente, un trato al cliente exquisito y una manera de entender la construcción muy poco habitual, ¿no? Luego, hemos apostado por la innovación, hemos apostado por transformar el mundo de la construcción en algo muy diferente a lo que la gente está acostumbrado. Cuando alguien nos pregunta cómo es un albañil o cómo es una empresa de construcción, normalmente me suelo imaginar muchas cosas no muy favorables y no muy inspiradoras y en nuestro caso justamente lo que pretendíamos es darle la vuelta a día de hoy en Yecla, por ejemplo, que ya llevamos muchísimos años trabajando, somos reconocidos como una empresa diferente, que no parecen constructores, nos dicen, no parecen albañiles, no parecen, no parecen, ¿por qué? Porque se asociaba con otro perfil, ¿no? Luego la pasión, la pasión con la que trabajamos, la pasión que le ponemos, la pasión que nos mueve todos los días a pesar de sentir ese miedo, tú nombrabas el miedo, ¿no? El miedo que hizo que se paralizara la gente. Claro. El miedo nosotros también lo sentimos, no es que seamos inmunes al miedo. Indudablemente. Lo sentimos, pero a pesar de sentirlo, somos capaces de andar, de avanzar, de probar, de testear, de equivocarnos también, pero siempre poniendo por delante esa pasión por aportar, por crecer, por expandirnos y por, sobre todo, aportar valor. Darle al cliente lo que el cliente quiere, darle algo diferente, darle algo innovador y novedoso. Y la profesionalización. O sea, justamente cuando todo el mundo apostaba por retraerse, como decíamos antes, nosotros apostamos por profesionalizarnos. Y a día de hoy el hecho de trabajar en conjunto el equipo técnico con la constructora hace que los fallos se minimicen, hace que los problemas no repercutan al promotor. No hay discusión entre arquitecto y constructor porque somos lo mismo. Entonces, se trata de eso, ¿no? De solucionarle la vida al cliente, de que no tenga problemas más de los que ya tiene en el día a día. Si le sumamos, además, una obra, normalmente la gente suele pensar en, Dios mío, la que me espera. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Pues aquí no, aquí es enciende y disfruta. Bravo. Eso me gusta. Y a la gente le debe gustar también. Vamos a hablar de la casa de crece.es. Dos preguntas muy rápidas. La primera. Hablábamos de la relación calidad-precio de una vivienda como esta. ¿Qué aporta esa casa de crece.es? Y dejemos claro que va a ser en un inicio en una parte de la región, que ahora tú nos dirás cuál, pero no va a ser exclusiva de esa zona de la región. Cuéntanos. Correcto. La casa que crece.es es un producto que vamos a lanzar ahora mismo en unos solares que hay para viviendas unifamiliares, en Los Conejos 2, una urbanización de Molina de Segura, pegado prácticamente a la autovía, a la 30, en frente de la urbanización La Quinta, para que se ubiquen un poco los oyentes. Y ahí tenemos sobre 40 solares aproximadamente, donde vamos a iniciar una promoción detrás de otra de viviendas unifamiliares. En este caso, el lanzamiento es de la casa que crece.es en uno de esos solares. Es un solar de 800 metros cuadrados aproximadamente. Estamos viendo al mismo tiempo que te escuchamos, Pablo, unas imágenes del proyecto. La gente puede hacerse una idea más clara al mismo tiempo que te escuchan. Exacto, de en qué consiste el proyecto. Y algo que sí me gustaría destacar son dos cosas. Primero, que quede claro que no es una vivienda modular, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a creer que una casa se puede ir haciendo por módulos y en este caso no estamos hablando de una vivienda modular. Estamos hablando de una vivienda de construcción tradicional, sí adaptada a la actualidad, moderna y con materiales y sistemas constructivos modernos. Pero con un sistema tradicional de construcción. No son módulos, porque las viviendas modulares, sí, puede ser que se ejecute un poco más rápido, pero nunca vivir en una vivienda modular es lo mismo que vivir en una vivienda de obra tradicional. Indudablemente. No hay la menor duda, para el que lo haya probado, el que haya entrado a una vivienda de ese tipo, sabe que es diferente la experiencia. Y luego otra cosa muy importante es que estamos haciendo un lanzamiento especial de la vivienda que crece.es en Los Conejos por un precio brutal, ¿vale? Irresistible de 198.000 euros, incluyendo el solar, la parcela de 800 metros cuadrados, incluyendo urbanización, vallado y urbanización, e incluyendo la fase 1, que la fase 1 consta del salón, comedor, zona de estar y cocina, y el módulo de habitación, vestidor y aseo. Y partiendo de ahí, para parejas jóvenes, para personas que viven solos, que a día de hoy hay cada vez más, para personas mayores incluso, que se les haya quedado muy grande la casa anterior, o el piso, o se quieran ir a vivir a una zona donde hay mejor calidad de vida, pues para todos ellos parte desde 198.000 euros el proyecto de la casa de crece.es, incluyendo la parcela. Y ya dependiendo de las fases que se quieran ejecutar, pues les vamos dando un precio cerrado. Un presupuesto adecuado a eso. Exactamente, adecuado a cada fase. Ya no hay un precio para cada fase concreto, ¿verdad? Dependerá del tamaño de las necesidades de cada uno. Dependerá exactamente de la fase que cada uno quiera ejecutar. Vale, perfecto. Y, como digo, para ir terminando, eso es ahí, en Los Conejos, pero imagínate, oyente, que estás ahora mismo pendiente del programa, que estás escuchando a Pablo Soler, que has conocido a Mazagrupo, ya tenías una referencia, para el que nos está viendo también, que ve las imágenes de ese proyecto en 3D que acaban de seguir en Facebook, y se estará preguntando, yo tengo un terreno en Caravaca, en Morataya, en cualquier otra parte. ¿Podéis hacer allí la casa que crece? Por supuesto. De hecho, el concepto se puede llevar allí donde se quiera. Puede ser en un solar o un terreno que tú ya tengas, o incluso que alguien nos diga, oye, a mí me gustaría esa casa, pero no en la zona de Molina, me gustaría que fuera en la zona de El Palmar, por ejemplo. Pues ya nos encargaríamos, si no tuviera un solar, de buscarle un solar apropiado para poder hacer una casa que crece en esa zona. Da igual que sea Murcia, da igual que sea Madrid, o que sea cualquier parte de España. No tenemos límites territoriales para poder trasladar ese concepto y ejecutar la obra, por supuesto. Lo más importante de esto, José Augusto, es que nosotros hemos nacido en la obra. La obra es la madre de todo. Vuestro ADN. Exactamente, la masa madre, el ADN. Y todo lo que se dice que hay que hacer, todo lo que se dice que se puede hacer, luego hay que hacerlo, luego hay que ejecutarlo. Luego tiene que ser realidad. Claro. Y luego no tiene que haber problemas. O si incluso, en el peor de los casos, diera algún problema, hay que solucionarlo solventemente. Y eso es lo que hace Mazda. Eso es lo más importante, porque de nada sirve que aquí nos pongamos a hablar de todas las cosas que podemos hacer en arquitectura y en diseño y en lo que sea, si luego a la hora de ejecutarlo, a la hora de hacerlo y a la hora de palparlo, no se puede materializar como realmente se decía que se iba a hacer. Ese es el secreto, porque es muy fácil vender y ofrecer y fantasear. Y desaparecer. Y desaparecer. Eso es lo fácil. Luego hay que ejecutarlo. Luego hay que materializarlo. Y eso es el ADN, esa es la esencia y esa es la masa madre de Mazda. Yo creo que ha quedado meridianamente claro, totalmente diáfano. Se nos ha pasado el tiempo volando. Son las 6 y 25. Fíjate con qué rapidez pone cara Pablo. Sí, ¿no? Pues efectivamente, se nos ha ido muy rápido. A mí si me tiras de la lengua ya sabes que... Tienes ese peligro. Tienes ese peligro. Si me ha quedado alguna pregunta por hacerle a Pablo, pero eso es bueno porque significa que volverá otra vez por aquí a contarnos más cosas de Mazagrupo, de lacasaquecrece.es y de todos los proyectos que acometen. Yo, de verdad, darte las gracias por acercarte hasta Murcia y, ante todo, por aportar una visión extra, nueva, fresca y creo que en arreglo, como tú bien decías, a lo que necesita hoy en día la gente, en especial cuando se trata de adquirir un bien tan preciado como es una vivienda. Exacto. Seguramente para la mayoría de nosotros sea la compra, ¿verdad? La compra de mayor inversión que hagamos a lo largo de nuestra vida. Pablo Soler, gerente de Mazagrupo, muchísimas gracias por venir. Abrazos y saludos a toda la familia en Mazagrupo, que son muchos y estupendos. Todo nuestro cariño para ellos. Muchísimas gracias. Y nos volvemos a ver. Muchísimas gracias y encantado. Cuando quieras ya sabes. A ti, Pablo. Gracias. Un abrazo. Hacemos un parón mínimo, momentáneo, escaso en nuestro tiempo de radio. Hemos comenzado con esa primera parte informativa que dedicamos los jueves siempre aquí en la radio a la entrevista. Aquí ha estado Pablo Soler, el gerente de Mazagrupo, para hablarnos de un proyecto fabuloso, lacasaquecrece.es. Y enseguida, son las 6 y 27, en muy poquitos minutos, adecuamos este estudio de la forma apropiada para recibir a nuestros tertulianos o con tertulios o con tertulianos. Podemos mezclar los dos términos y llamarlo como nos apetezca para hablar de la actualidad regional. Por desgracia, no es tan bonita, no es tan atractiva, ni muchísimo menos como lo ha sido el proyecto que nos ha presentado Pablo Soler. Pero es la vida también y nosotros la contamos en la radio. No se muevan de ahí porque volvemos en un instante a través de rommurcia.es y, por supuesto, también en el streaming de Facebook. Todo sucede aquí, en la radio y por Internet, en Rom. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes.